que si mamá, que si, me voy a teletrabajar fuera, que no me quedo más en casa si, el móvil ya lo he cogido y el portátil también, el ThinkPad X1 Carbon de octava generación mira, yo en casa no me quedo más Hola expertos y no tan expertos, en este vídeo os voy a hablar de este portátil tan ligerito que tengo aquí es de Lenovo, es el Lenovo ThinkPad X1 Carbon de octava generación ya ¿y por qué? porque tiene muchas virtudes que te voy a contar ahora comenzamos, eso sí, primero le tienes que dar a me gusta a este vídeo venga, que te espero ¿ya? ¿tardado? pues venga, comentamos y la primera clave, que es un portátil, muy portátil, muy ligerito de hecho solo pesa alrededor del kilo con 10 gramos ¿por qué? porque está pensado para llevarlo a cualquier lado es una especie de notebook, pero eso sí, con una pantalla de 14 pulgadas así que tienes todo lo mejor de un portátil de tamaño mediano en un chasis muy ligerito y mucho ojo porque el Lenovo no solamente ha pensado en un portátil ligerito en cuanto al chasis también ha pensado en el adaptador de corriente y aquí tenemos su caja de adaptador solamente esto, para insularlo a la corriente y por el otro lado un puerto USB tipo C de esta manera no necesitas llevar una bolsa grande ni mucho menos pesada a la hora de llevar tu portátil a cualquier lado por cierto, 65 vatios, carga rápida por aquí abajo te dejo las medidas de este ThinkPad X1 Carbon pero que sepas que de grosor no llega siquiera al centímetro y medio muy, muy, muy delgadito además, como es habitual en la serie Carbon de los ThinkPad de Lenovo esta carcasa de aquí está en acabado de fibra de carbono muy interesante con un tacto muy suave pero lo más importante es resistente ha superado certificados militares de resistencia tanto temblores como temperaturas extremas golpes e incluso derrames de agua así que tienes un portátil que es portátil y un poquito todo terreno no, no os estoy enseñando mi nombre es simplemente enseñaros que la bizarra en este modelo sí que se abre 180 grados así que si necesitas cualquier tipo de posición para tu comodidad ya estés de pie o sentado pues puedes moverlo así es este ThinkPad y la segunda clave de este portátil no está en el portátil está en la página web de Lenovo porque ahí vas a poder encontrar un montón de variedades de modelos según diferentes configuraciones de componentes internos básicamente que vas a poder elegir el ThinkPad X1 Carbon de octava generación que a ti te venga bien y eso en qué repercute pues en los dineros y es que vas a poder encontrar portátiles desde 1500€ con una configuración que ya te digo yo que es potente para el trabajo de oficina con procesadores como el Intel Core i5 de décima generación o puedes subir hasta los 2600€ que ya es bastante dinero pero con el portátil más potente que vas a poder encontrar en esta selección con un procesador i7 pero de potencia y de rapidez mejor te hablo en la siguiente clave mira y es que la tercera clave va de la potencia de última generación que vas a poder encontrar en cualquiera de los Lenovo ThinkPad X1 Carbon de octava generación porque como te decía puedes encontrarlos desde un modelo de procesador intermedio Intel Core i5 pero también hasta la potencia de un i7 10600 V Pro que ya es la repera de décima generación los últimos chips de Intel que alcanzan la velocidad de 4,90 GHz cuando le pisan el acelerador del turbo ya te digo yo que eso es potencia además cuenta con espacio para introducir memoria LPDDR3 de hasta 16 GB de memoria RAM así que vas a tener fluidez y rapidez a la última fluidez de Apple tampoco se queda atrás el almacenamiento porque permite introducir un disco en estado sólido un SSD de hasta 2 TB de almacenamiento y luego más agilidad todavía en el tema de conexiones porque trae soporte para el Wi-Fi 6 el Wi-Fi AX Bluetooth 5.0 NFC e incluso una ranurita aquí para tarjeta SIM para tener conexión LTE es decir que no tengas que depender de la conexión Wi-Fi de tu casa o del lugar de turno donde vas con tu portátil vas con tus propios datos de tu operadora móvil y listo última generación y en la cuarta clave tengo que repetirte que este portátil es muy portátil porque de verdad no necesitas llevarte nada más ni siquiera los auriculares trae un sistema de altavoces certificado Dolby Atmos es decir que es capaz de generar sonido envolvente y con potencia básicamente vas a poder escuchar muy bien las conferencias webinars y todo lo que tengas que hacer teletrabajando pero oye que si también lo utilizas para el ocio y te quieres ver una película ya te digo y te aseguro que puedes subir el sonido al máximo para conseguir sonido envolvente y además no se distorsiona consigue en este pequeño cuerpo tener mucha potencia de sonido sin distorsión de ningún tipo podemos permitir que una aplicación haga uso de nuestro teléfono por ejemplo de las llamadas de nuestro teléfono sino que podremos hacer o programar para que ese permiso se utilice solo una única vez y que luego no pueda volver a utilizar esa función de nuestro teléfono sin preguntarnos otra vez por ese mismo permiso claro que ahora que lo pienso esto de subir el volumen al máximo y que no se distorsione mejor lo pruebo aquí en casa porque hacerlo en la cafetería en la que voy a trabajar a lo mejor me echan la bronca y con razón y la quinta y última clave pues casi la más importante la del teletrabajo y es que este ordenador está preparado para ello ¿por qué? en primer lugar por esta camarita de aquí que es HD de 720 píxeles para conseguir muy buena imagen en tus webinars conferencias videollamadas o lo que sea pero es que además hay modelos que vienen acompañando a esta cámara con un sensor de infrarrojos esto es muy útil para enfocarte y mantenerte siempre enfocado y bien definido sin tener que hacer peripecias en estas videollamadas además como es habitual ya en los ordenadores de Lenovo trae esta pequeña pestañita de aquí que se abre y se cierra para dejar hueco a la cámara ¿y para qué? pues es una pestaña de privacidad Lenovo la llama Think Shutter y es muy útil por ejemplo si quieres dejar la videollamada y asegurarte de que nadie más ve lo que haces durante el ordenador con una protección física delante de la cámara es imposible que cualquier hacker por muy bueno que sea acabe espiando ah por cierto y para el tema llamadas y videollamadas este portátil viene preparado para ellas con la tecla F10 y F11 para coger o colgar llamadas y videollamadas sin perder nada de tiempo ni tocar en el ratón además integra hasta 4 micrófonos capaces de coger el sonido de 360 grados para que te muevas por la sala mientras estás llamando o videollamando y son de largo alcance para que te alijes lo que necesites limpian el sonido para que se oiga muy clarito tu voz y te puedas alejar vamos que es un ordenador preparado para las video reuniones de Gendy pues ya estaría hasta aquí las 5 claves de este Lenovo ThinkPad X1 Carbon de octava generación ya sabes que si te ha gustado este video me puedes dejar un me gusta si tienes alguna duda algún comentario o quieres hacer alguna pregunta sobre este portátil déjamelo aquí abajo en la sección de comentarios y lo más importante antes de que te vayas de este video suscríbete al canal de Tuexperto.com en Youtube y dale a la campanita de notificaciones para que Youtube te avise de nuestros nuevos videos y yo me voy con este portátil a seguir teletrabajando aunque los guiones y los videos pues no se hacen solos chao ay que no se me olvide la bisagra en este modelo se abre 180 gramos gramos no grados muy suave al tacto y muy no se para que lo vas a utilizar pero mira si quieres un portátil así de abierto más que las patas no puedo decir eso en un video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!